Al pronóstico del tiempo con Val Simpson, llegó la primavera y las temperaturas cálidas, Val. Pero llegaremos a los 80 esta semana. Muy buena pregunta, porque hoy la verdad fue un día espectacular, muy cálido, pero no llegamos a esos 80 grados. Sin embargo, Jen, te cuento que esta semana está llenita de esos 80, pero ahora en unos segundos más ya les cuento. En este momento, mirando nuestra cámara en vivo, podemos ver que estamos teniendo una noche espectacular. Temperaturas en 66, el punto de rocío se encuentra en 55, así que no hay nada de humedad. Está espectacular si tiene que pasear a su perrito esta noche. En nuestro radar Max Defender 8 podemos ver, no hay nada que reportar. Estamos bastante sequitos y así nos vamos a mantener el resto de la semana. Mañana las temperaturas alcanzarán esos mediados, en algunas partes hasta altos 80 grados. Va a ser un día bastante cálido, más cálido que lo que tuvimos el día de hoy, pero va a haber baja humedad, lo cual no se va a sentir tan pesado como usualmente se siente cuando tenemos esos 85. Vamos a despertar, como podemos ver, en el rango de los 50, más allá de que lo normal para esta época del año es en esos 60 grados, 52 en Crystal River, Lakeland en 56, 58 en Sarasota. Para los próximos cinco días vamos a ver que las máximas van a mantenerse en esos 80, y es más, el jueves vamos a estar en 87, miren esto. Va a haber un frente muy débil que pasa el sábado, que tal vez traiga algunos aguaceros aislados, pero la verdad que no será nada demasiado intenso. Nuestro promedio para esta época del año es de 78, así que vamos a estar bien por encima de nuestro promedio. Pero es aquí que les quiero mostrar, se trata de la humedad, porque la verdad vamos a tener condiciones bastante agradables, tanto mañana, el jueves y el viernes, bueno, ahí empieza a aumentar, no va a estar tan mal el sábado, es donde esa humedad incrementa. Así que qué debemos de tener en cuenta, comienzo fresco el día de mañana, pero será cálido por la tarde. El jueves será un día caluroso, con baja humedad también. Y el viernes vamos a tener, va a aumentar la humedad, pero también va a haber una brisa con sol, y eso nos va a hacer sentir un poquito más, digamos, agradable. El sábado va a estar bastante nublado, porque tenemos algunas de esas lluvias por este frente que se aproxima. El domingo continúa el calor con algunas lluvias aisladas también, como les iba contando. Y en cuanto a nuestro pronóstico completo, aquí están los porcentajes de lluvias. El sábado únicamente es un 30% de probabilidad, el domingo es un 20%. Ahora sí, hay otro frente que se acerca a principios de la próxima semana, como pueden ver, y trae algunos aguaceros aislados, solamente un 10% para el lunes, un 30% para el martes. Pero quiero que enfoquen aquí la vista, en estas temperaturas máximas, porque estamos en 85, 87, 85, 87. Se va a sentir bastante cálido, manténganse hidratados, y si va a estar afuera, bastante protector solar. Este ha sido el pronóstico, volvemos con Jan. Gracias.